¡Suscríbete! Para el guitarra eléctrica nuevamente, ¡saluda grande! Seguimos de fiesta, seguimos bailando Para los gauchos presentes, la gente de Salta Capital La gente del campo quijano, cerdillos La felicidad, el rosario de Nerma, ¡vamos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Oye! ¡Y esto suena el vixen! Y el sabor, y el amor, y el amor, y el amor ¡Oye! El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra ¡Escúchalo! ¡Sabor! El que esté libre de pecado, que arroje la piedra Y me guantanaron por amar a una mujer ¡Escúchalo! ¡Suscríbete! El que esté libre de pecado, que arroje la piedra Y me guantanaron por amar a una mujer ¡Escúchalo! ¡Suscríbete! El que esté libre de pecado, que arroje la piedra ¡Escúchalo! ¡Suscríbete! 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 Que me perdones, que me perdones Tu infiel, perdóname amor ¡Perdóname! ¡Para vos, pa' y menos! ¡Oye, oye, oye! Para toda la gente que está en la cualidad desde casa A través de la carpa De... Perdóname Yo nunca quise lastimarte Por favor, perdóname Nunca pensé que todo día suceder Que te enteraras que tenía otra mujer Perdóname Solo quería una aventura, nada más Nunca pensé que te podías enterar Que te engañaba, que te iba a lastimar Perdóname Si te he mentir Es así Me destina lo que es así Oye, Mariana Arriba, 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 arriba ¡Sabor! Para piedra buena El carnero El carnero ya está bien ahí El otro carnero ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oye! Para la página oficial de Hermona Zomar A través del Facebook Live en vivo Para toda la gente de Salta La gente que está disfrutando también desde casa Con mucho cariño Se vive, se vive el carnaval Martes del Chaya Acá como tiene que ser El hogar papayor de Rosario de Nerva Zalda Y tú dices ¡Agua y sol! Arriba, arriba, arriba ¡Oye, oye! ¡Bailando, bailando! ¡Ey! ¡Vamos el replicador! ¡Aquí estoy! Corregido, corregido, corregido Mi vida no me llanería Toda la dicha que no tengo con la voz Me hace vivir en la mía Ha dejado toda mi dolor Ha curado de dicha mi vida Luminación de corazón Camino que a mí conducía Mi amor Sos el remanso de mi corazón Sos el remedio que cura mi mal Sos la aventura de amor sin igual Sos la aventura que quise soñar Sos el remanso de mi corazón Sos el remedio que cura mi mal Sos la aventura de amor sin igual Eléctrica Sos la aventura que quise soñar Que quise soñar Oye, Mariana ¿Dónde pasamos el catorce de febrero? Tú y yo En la terma En la terma Vamos Yo, que temaba todo De mucho sin que hablar Dejándome Encontrar a mis hijos solo Me quise morir Soy tiempo de pensar en la verdad No me quise callarme Oye, se olvidaron de aquella que fue su madre Seguimos 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 Sí Mañana es el día del enamorado Sí ¿Hoy qué? El día del amante ¿Ah? Hoy es el día del amante El amante Mañana Hoy es el día del amante Mañana es el día del enamorado Y después el día del carnero Y mañana Seguimos de fiesta Mañana no es pasada, boludo ¡Aún no, aún no! ¡Qué pareja fiesta, hermano! ¡Qué pareja fiesta, hermano! ¡Amor! Y tu foto se ríe, ¿no? Déjame llegar a tu corazón, chiquita ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! La gente de ese río bailamos ¡Y tú, Lixé! Déjame recorrer todo tu cuerpo con mis manos Y sentir esas cosas que no sientes cuando se amas Quiero ser quien desnude tu cuerpo en mañana Me pregunte Que no hiciste por no ser o por que te amas Déjame Ser tu primera vez en un vino Necesito saber si tu amor Ni ser mío como no he sentido Quiero ser tu amor Quiero ser tu primera vez en un vino Ese amor que yo siento ¡Barrón! Ninguna mujer lo he sentido La 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 Arriba, 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 bailamos el sabor ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy, uy! ¡Alegría, alegría, alegría! Ahora lo que andamos todos, yo quiero saber esto, dice Dice, que no quieren ser diga Que no digas nada, que no te voy a seguir, yo ni te quiero Porque no te sientas segura, no te sientas segura De lo que tú llevas en el corazón, a perder el bueno Yo me pregunto si no, profesor que nos vimos con tantas pasiones En el verdadero, la caricia que nos vimos Ay, yo soy de la mano donde me jurabas, somos sinceros Lo bailamos todos, donde quedaron ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó? Toda esa pasión ¿Dónde quedaron? ¿Quién ya vivimos? No fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Quién ya vivimos? No fue tan solo una ilusión La ilusión ¿Qué tú has vivido? Esto es una fiesta, hermano Ay, amor, ¿y dónde quedó tanta promesa, chiquita? ¿Dónde tú y yo? ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Arriba, arriba, venidora! ¡Bailamos eléctrica y dice! ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó? Toda esa pasión ¿Dónde quedó? ¿Quién ya vivimos? No fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó? Toda esa pasión ¿Dónde quedó? ¿Quién ya vivimos? No fue tan solo una ilusión Una ilusión Sí, sí ¿Dónde quedó profisamiento? ¡Eso era! ¡Alor!? ¡过! ¡Alor! ¡Alor! ¡Aloruelo! 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 lo que quiero, soy soltero, y hago lo que quiero, ¿dónde está la chica que no le pide permiso a nadie? El grito de la chica, Miguel, mentiroso, seguimos Karina, canté con temita para este día, este día desde los amantes, el día de los amantes, vení Coy, canté ese día me encanta vos Coy, vení Coy, vení Coy, todo lo que sea por lo enamorado, vení Coycita vení, vení Coy, cantar un tema para los amantes, que sientes al besarlo a él, que sientes al besarme a mí, vamos Coy, vamos Coy, ¿qué te dice? Sabor, sabor, con sentimiento de aguasones Arriba, 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 arriba Amor, que sientes cuando estás conmigo, pero que sientes cuando estás conmigo Chiquita, bailando, bailando Hey, 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 hey Voi, y hoy Siento, No lo sé No lo sé Boricéis, no lo sé Lo ganamos Que sientes al besarlo a él evitar que sientes al besarme a mí que sientes cuando estás con él Que sientes cuando estás conmigo Y quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad La que yo desuní al poder de amar Y quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad La que yo desuní al poder de amar ¿Cómo hacen las chicas? ¿Cómo hacen las chicas? A ver, ¿dónde están los fiesteros? Las fiesteras, los que están de carnaval Se vinieron a bailar a la carpa el monoclonal Y empiezan a cantar así Y no quiero saber de ti Y no quiero volverte a ver Y no quiero saber de ti Jamás, jamás Y no quiero saber de ti Y no quiero volverte a ver Y no quiero saber de ti Jamás, jamás Rompete mi corazón En pedazos y chaves Y no quiero saber de ti Jamás, jamás Nunca más, nunca más Jamás, jamás Y nunca más, nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Seguimos, bebita, seguimos con la mano, vida arriba, arriba Los que no van a volver a la casa Los que no van a salir a trabajar mañana, a ver Con las manos arriba, todos, todos, todos Seguimos, bebita Seguimos bailando al estilo de Boyzón, Karina Seguimos, seguimos bailando, arriba, arriba, arriba ¡Oye! Tú lo sabes Oye, le cantemos para los 14 de febrero Claro que sí Cantemos para los 14 de febrero, una noche de verano ¡Oye, oye! Fue lo más lindo que te he conocido Buenas noches de verano, todos ¡Vamos, vamos! ¡Casuelas! ¡Oye, amor! ¡Sube bien! ¡Siete, cinco, amor! Para los amigos de la comparsa de Salamanca ¡Vamos, dos palmeras! ¡Vamos a la Salamanca, comparsa presente, arriba! ¡Vamos, la comparsa! ¡Y sabor, amor! ¡Eh! 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 ¡Sabor! ¡Qué hinchando! ¡Yo lo voy a trampar fuerte! ¡Y tiene la sabiduría, dulce! ¡Eh! Tú llames yo no el bueno por tu amor Amor, perdóname ¿Quién sabe qué es lo que es tu vida? Amor, perdóname La vida si no llegas sin parar, yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar, te dejaré de amar, jamás ¡Quieres amarlo! En aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos sin cuidado de más Maldito que nos ríes, esa noche pago yo Que soy mi padre el mejor vino, que le brindan por mi amor Yo diría que eres enamorado para todos ¡A ver! Y levantemos todas, pero todas como todas No lo sabes Oye, para el pagador ¡Eh, eh, 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 eh! Para el marcarón en corregido ¡Combia, sabor! ¡Eso! ¡Y con ese! Por ser pobre me desprecias Y quiero Quiero morirme ya No quiero ser así, sufriendo con amor, no encuentro explicación No quiero ser así, ponciéndome en el dolor, calmar ese dolor Te perdí en esa mirarme, no te burpas de ver Algunos días sufrirás, como yo solo por ti, sé que te arrepentirás Porque nadie se amará, como yo solo por ti, soy triste que harás Deja estar sin más dinero, sin amor, eso no tiene sentido Yo nunca tomo dinero, pero tengo corazón Es que te sirva el dinero, sin amor, eso no tiene sentido Yo nunca tomo dinero, pero tengo corazón Oye, Chaloc, para Mariana, de parte de Carlos López César Caquila Con mucho sentimiento, no broma Quedó una brasa encendida todavía Mariana ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Chave! ¡Chave! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sigue, sigue! Seguimos, seguimos, seguimos coleteando, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos coleteando, seguimos Oye, para los choferes a esta, corredor, todos, Rosario de Nerva Para los coleteros, vamos A todos los coletiveros Ah, también Oye, me siento tan solo, hermano No me han pasado un trago Oye, me siento solo Ya no tengo la alegría que tenía Hoy mi amor se ha quedado en la economía Desde que ella se marchó con nuestros hijos Dejándome que ella supiera Hoy la falta que me hacen tu caricia Y el llano de ella y hasta los sueños se me quita La amanece y nuestra casa está vacía Sin mi mujer Me siento solo, pero pronto se merece este castigo Dejándome que yo no sé cuál es el motivo O será que has encontrado un nuevo amor Y que la vida Por tenerlos de nuevo en que en mi lado A mi sigo, es tanto, yo no los amo De ti yo no me quedo Ven en tu decisión Oye, a ver ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están? Yo soy soltero Y yo soy soltero Para los amigos de la conversa La Cervanca presente Seguimos bailando Seguimos de fiesta, carina Linda pechacria, papá Por favor, llene mi vaso Bolichero, se los pido Se les ha mirado y era del recuerdo Amigo Como que que te ha sentado Justamente frente a mí Yo no sé cómo yo vivo El hombre que está a su lado Que la abraza, que la besa Acaricia su pelo contenta De la encabeza Que siempre me ha robado La mujer que yo quería Ese hombre es de hermano Que me arruinó la vida Y por eso estoy así Siento dolor en el pecho Porque que me estoy muriendo Pero no me importa nada Ellos ya me se burlaron Como tonto me dejaron No les sirvió de nada Mi hermano A la mujer que tanto amaba Por eso, por favor Por eso, supe, 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 supe Por eso, porque yo quiero ser tanto Pero tanto mal Claro que sí Bailando, bailando, bailando Y tú, que jurabas que me amabas solo a mí Que nunca por amor iba a sufrir Que abrancha a mi lado para siempre Porque yo Te leo todo por tenerte junto a mí Te leo todo por tenerte junto a mí Te leo todo por tenerte junto a mí Y te leo todo por tenerte junto a mí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahhh! ¡Mujerina, mira cómo me pagás! ¡Yo sé! Que mi vida no es la misma ¡Si no está! ¡Ahhh! ¡No me das en todo lo que yo tení! ¡Mujer! Que por tu culpa nunca más seré feliz Seguí va bailando Dice que hay que vivir la vida siempre alegre amigo Hay que vivir la vida pum pa' arriba Que suena esa cordillona, sé que él mató a toda la gente al día ¡Fiesta! 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 ¡Haciendo el paesito! ¡Oye, oy! Hay que vivir la vida siempre alegre Pepeño no se muere de qué vale Hay que gozar con todos los placeres Cuando no va a morir nadie lo sabe Cuando la vida es corta yo la vivo No sacan el baile en las mujeres No me pasan mi vida siempre alegre La, 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 la Seguimos, seguimos bailando, seguimos basando Para toda la gente presente, la gente que va ingresando, bienvenido Seguimos, seguimos, que siga la joda Bailamos, bailamos, bailamos y mixé Que suene, que suene, sentimientos de Wixol Si tú supieras amor, ¿cuánto llueve de sufrir? ¿Cuánto llueve de sufrir, mi amor? Oye, cabrón, Claudio, copa, con mucho cariño Sabor, sabor, choc, 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 choc Para los hermanos Luzco, ya lo recatan de nada Y ahora que no es junto a mí, lo siento de la gente Pero no se van a terminar, tú supieras todo el tiempo Voy a sufrir, mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé vivir Si tú supieras todo el tiempo Yo te voy a sufrir, mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor Lo sé, viviré Si tú supieras todo el tiempo Si tú supieras todo el tiempo Yo te voy a sufrir, cuánto lloraré por ti Sufriré Sufriré Y lloraré Para Alejandra Oye Sabor Sabor Para Ahí está, para Cumbia Carpa, bailando la pista Sabor Mi amigo Horacio Luzco Eso Arriba, arriba, arriba Me acuerdo cuando veníamos para acá hace mucho Horacio Qué manera de ver a mí Seguimos de fiesta, seguimos con las manos Arriba de todos, todos Los carnavaleros, a ver Quiero palma de todos, arriba Quiero palma de todos, arriba, 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 arriba Esto es una fiesta Suéltame, suéltame, suéltame carnaval Suéltame, suéltame, suéltame carnaval ¡Eh! ¡Qué sueño! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Y dónde están los sacos y las chagas? ¡Y tú leches! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, olor a carnaval, carnaval, carnaval! ¡Y tú leches una feta! ¡Ay, olor a carnaval! ¡Ay, olor a carnaval! ¡Ay, olor a carnaval! ¡Sí! ¡Ay, olor a carnaval, 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 carnaval! ¡Martín se leche allá! Y la chica, lo acompaña ahora... Lleva el ritmo, la sangre, en el alma, en el corazón ¡Mamá! ¡Tocado! ¡Eso! ¡Somateado, somateado! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor! ¡Alegría, alegría! ¡Y vuelva, 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 vuelva! ¡Con sentimiento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Se vive el carnaval 20-24! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, chachanera! ¡Vámonos, amigos de Rosario de la Nerva! ¡Qué duro el pato, buena mano! ¡Eso! ¡Se, sí, sí, sí! ¡Se, sí, sí! ¡Uy, uy! ¡Con sentimiento! ¡Vámonos, chicas de Cerrillas! ¡La gente de Santa Capital! ¡Alegría, alegría! ¡La gente de Santa Pijano! ¡Es una fiesta! ¡Arriba! ¡Que siga bailando, que siga la palma arriba! ¡Que siga la palma arriba! ¡Que siga la palma arriba! ¡Y todo haciendo palma! ¡Y todo haciendo palma! ¡Y todo haciendo palma! ¡Viene arriba, 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 arriba! ¡Esto suena y esto dice! ¡Y el que no hace palma tiene buenos! ¡La palma viene arriba! ¡La palma viene arriba! Porque sigue el ritmo y el sabor de... ¡Agua y sol! ¡Oye! Y la fiesta comienzo, la fiesta comienzo de nuevo a sonar ¡Vamos, Eléctrica! ¡Vámonos! ¡Como hace mucho! ¡Claro que sí! Y la fiesta comienzo, noche al pesar para las penas Y olvidar, y olvidar, cuando suena se ha engordido Chicas y chicos contentos saben a bailar, a bailar La fiesta comienzo, noche al pesar para las penas ¡No olvidar! ¡No olvidar de eso! ¡Oye! Pero qué linda está la noche para olvidar esas penas ¡Para olvidar a esa traidora! Y que suenen las pantas, que quiten sus caderas Canto pelvayas en el alma, la vieja va con... ¡Bella! ¡No puede ser! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba! ¡Encumpanemos sin males! ¡Pintan! ¡Pintan! ¡Yo te digo que vamos, que vamos a perecitar! Y que suenen las pantas, que quiten sus caderas Canto pelvayas en el alma, la vieja va con... ¡Bella! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, cubriacarpa! ¡Oye! ¡Y se armó el campeonato del baile! ¡A dónde? ¡Y este juego se juega bailando! ¡Y dónde se armó el campeonato! ¡Aquí! ¡En la cárpa de... ¡En el monos solar! ¡Vamos, sí! ¡Ejo! ¡Sabor, sabor! ¡Con sentimiento! ¡Sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus! ¡Vueltita! ¡Vuel vida! ¡Sus, sus, sus! Más bien te envuelvo siempre así Allá reñito con la piel Ahora repito eso Chaval, chaval, dame la vueltita para aquí Dame la vueltita para aquí Chau, chau Báigalo, báigalo, báigalo Chaval, chaval Mirá cómo va a bailar ese bailarín Tirando los pasos prohibidos ¡Eso! ¡Que siga la mano arriba! ¡Que siga la mano arriba! Y pa'l van los hinchas de quién Pa'l van los hinchas de quién Los hinchas del cuervo, los hinchas del santo Nos vamos despidiendo Gracias, monito, sonar Feliz carnaval, todos ustedes Y nos vamos a ir a ir a ir a ir ¡Ole! El amigo, ahí está el amigo de Cupia Carpa ¡Vale, un señorante! ¡Vamos, Walter Leite! ¡Sabor! ¡Alegria! ¡Sabor! ¡Con sentimiento! ¡Para todos los borrachos de salta! ¡Para todos los palmeros! ¡Eh! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Huy! ¡Eh! ¡Bailando la eléctrica, bailando de costadito! ¡De costadito esto se baila! ¡Esto se goza! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Esto se baila quita el brazo! ¡Esto! ¡Sigue! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Sí! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Gracias! Gracias a toda la gente feliz carnaval Rosando, bailando, buen reto Y nos vemos en la próxima, gracias Show, 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 show Y nos vamos, gracias Se acabó Gracias